Organizaciones gremiales desfilaron este primero de mayo en las principales avenidas de la capital del estado para conmemorar el 122 aniversario del día del trabajo. Desde temprana hora, extrabajadores del club del Vela Manatí, con pancarta en mano, exigían la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje o la Secretaría del Trabajo para que les responda la empresa y los liquide conforme a la ley. El motivo de esta protesta es contra los patrones, señor Tomás de Unión Alonso, dedicado a perjudicar a los trabajadores. Queremos que él se haga las posibilidades de verlo y que nos paguen, porque en realidad el expediente ya está ganado, simplemente que estos chavos le están dando vuelta, o sea, ese Tomás le está dando vuelta a tratar de buscar cómo manejar las cosas y no pagarnos, pero en realidad el oficio ya está ganado. Mientras que el CENTE Sección 25 pedía dinero en lugar de fiesta como reconocimiento en el próximo 15 de mayo, Día del Maestro. No queremos fiestas grandes como se hacía, queremos algo más sustantivo para los maestros, un mejor incremento salarial estatal y en lugar de que se nos hagan unas fiestas, que se nos den especie, algo, no sé, para las delegaciones sindicales, más regalos, más cosas. Las organizaciones sindicales como CTM, Crom, CROC, CTC, FEDCG, CRT, CITECRO, mostraban su rechazo a la reforma electoral al tiempo que pedían mejores condiciones laborales y salariales para todos. Cabe destacar la participación de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Mariana Zorrilla de Borges, así como más de 10.000 trabajadores de las instancias estatales y federales, así como organizaciones sindicales y campesinas en el tradicional desfile del primero de mayo. Para Notivisión, Claudia Martín.